El viernes a las 8 y media el Café de las Artes Teatro presenta a Cristina Rubio en concierto. Más conocida como Rubio, es una cantante, compositora y pianista española. En 2017 lanzó su primer disco Stay, con grandes influencias de pop, jazz y folk, y en el que han participado un buen número de músicos, construyendo con sus aportaciones un bello engranaje de sonidos. Así, Rubio nos ofrece una delicada propuesta musical que navega entre el pop anglosajón, el folk y el soul. El viernes a las 10 de la noche la Sala Niágara cobija un directo de la banda cántabra Los Estanques, en el que nos acercarán su primer LP en vinilo, titulado 2. Trece canciones de rock psicodélico con reflejos de jazz, folk y soul, y una perfecta técnica que cautivará a los amantes de los 60 y 70. Más música para el viernes. A las 8 y media, el Blackbird acoge una cita de la El Jefe Tour, la gira de Jimmy Barnatán and the Cuckoo Nurse. Música de raíz americana con su particular sello, entre el rhythm and blues, el soul y el funky, con pinceladas de gospel. Cita ineludible para los amantes del blues y el rock and roll de calidad. Música de raíz americana con el 29 Festival de Invierno. El sábado y el domingo a las 8 y media, el Teatro Municipal con Chespina de Torrelavega nos presenta una nueva cita con el 29 Festival de Invierno. En esta ocasión disfrutaremos del espectáculo Hits de la mano de Tricicle. ¡Venga, ahí va, a cambiarme, hombre! Bajo el acrónimo de humor inteligente, trepidante y sorprendente, Tricicle reúne 12 sketchs mínimamente reducidos y un amplio resumen que cierra el espectáculo compuesto de gags cortísimos que dejan al espectador al borde del colapso respiratorio. Tricicle estuvo en la primera edición del Festival de Invierno con Elastic, su primer espectáculo. Es un honor que regresen al Festival de Invierno que ellos estrenaron hace 29 años en la que parece ser su última gira. El sábado a las 8 y media, el ciclo Mejor Reír que cobija el Café de las Artes presenta la Mecha Show de Jimena Cavalletti. Mecha está aquí para ayudarte. Una mujer antidepresiva, extrema y rockeramente tierna. Una diva de diferentes épocas conviviendo en lo insólito con sus fieles compañeros. Una batería, un teléfono y el éxito. Desde el humor total y la tontería máxima, habla del éxito y el fracaso, del peso que tienen en nuestras vidas la aprobación exterior constante. Tanta presión hace que la mecha se encienda y explote. El sábado a las 8 de la tarde, la actriz Arantxa de Juan, la cantante Lara Rondo y el músico Toni Barceló ponen en escena en el principal Perra, versión tragicómica de la voz humana de Jean Coocteau. El título Perra hace referencia a la rabieta que el personaje protagonista sufre tras ser abandonado por su pareja, pero también a las relaciones de recelo mutuo que se establecen entre los dos personajes femeninos que comparten escena. El público encontrará el salón de una vivienda del centro de Santander transformado en un club en el que una cantante, acompañada del piano, ensaya los temas de jazz que interpretará cuando llegue la noche. Mientras, una mujer trata de envenenar con palabras aparentemente dulces a través del teléfono la vida del amante que acaba de abandonarla. El sábado a las 8 y media, el almacén de Little Bobby presenta en directo US Rails, un supergrupo de conocidos compositores surgido en la escena de Filadelfia que recoge lo mejor del rock de la vieja escuela. Sus temas se asientan en el rock, el soul, el folk y el sonido de mediados de los 70 del sur de California. Ya el domingo, a las 11 y media y a las 12 y media del mediodía, el Festival de Invierno acoge el Teatro Municipal con Chespina de Torrelavega Algodón, de escena Miriñaque. Los bebés disfrutarán de una experiencia en la que podrán accionar, reaccionar e interaccionar desde su llegada hasta su salida con su familia, con otros bebés y con el entorno. Mundos donde las formas, los colores, los olores, el sonido o el movimiento tienen mucho más que contar que las palabras. Y para terminar, el domingo a las 8 y media llega Good Taste a la Viga de Soto de la Marina. Good Taste es una banda cantabra a tributo al gran guitarrista irlandés Rory Gallagher. En su repertorio cuenta con temas que resumen toda la trayectoria de Rory, desde sus comienzos en Taste, de ahí el nombre del grupo, a su trayectoria internacional en solitario. Además del impresionante parecido físico del cantante con Rory Gallagher, cabe destacar un cuidado y un sonido recuperado del más puro estilo de los 70, cuidando la puesta en escena.